Expectativa, pan de leopardo, un proyecto imposible para un humano normal, ¿podrá lograrlo la idiota de Mayre Wink? Descúbralo en Expectativa y Realidad. Nenas, hola, soy Ryan Gosling y hoy vamos a hacer pan de leopardo, porque si tu pan es ardiente, tu eres ardiente. Para hacer pan ardiente necesitamos 2 tazas y 3 cuartos de taza de harina, fina como tus manos, ahí le ponemos 2 cucharadas de azúcar, dulces como tus labios, media cucharadita de sal, salada como las lágrimas que nunca te haré derramar, una cucharada de levadura seca como la semilla que sembraré en tu vientre, una taza de leche como la taza de leche que sembraré en tu vientre, y una cucharada y media de mantequilla derretida, ardiente. Vamos a empezar a revolverlo, debería ser con una palita, pero la gente ardiente puede usar una cuchara. He decidido que esta voz ya no me gusta y ahora voy a hacer el Ryan Gosling con doblaje español. Ya que tengamos una bola muy ardiente hay que partirla por la mitad, como el brasileño hizo con el corazón de Mayre. La mitad más grande vamos a guardarla por un segundo y la mitad más chica haremos algo divertido con ella. La mitad más grande tenemos que guardarla en una bolsa de plástico y dejarla reposar en un lugar calientito, no calientito pero si tibio. Y a la mitad más chica vamos a ponerle dos cucharadas y tres cuartos de co... ¿Saben qué? Simplemente pónganle tres cucharadas, pónganle tres cucharadas de coco en polvo, dos cucharadas de leche y lo amasamos y lo amasamos hasta que nos quede una masa cafecita. Ya que esto esté bien cafecito vamos a partirlo a la mitad, ¿vale? Y a ver, vamos a ver una vez más, vamos a recordar lo que el brasileño hizo con el corazón de Mayre. Han de decir sin piedad, justo como lo hizo, sin piedad. Vamos a dejar este de un lado, ¿vale? Y a este le vamos a poner colorante, pues, negro, ¿verdad? Como quedó el corazón de Mayre, pues, después del brasileño, ¿verdad? Le ponemos un poco de colorante que decía que era negro, pero yo lo veo verde. Pero en fin, le vamos a poner... ¡Ah! Eran unas cuantas goticas, pero para eso era el corazón de Mayre quedó en verdad muy negro. Ya que tengamos una bolota blanca, una bolita café y una bolita negra, las vamos a meter en plástico y las vamos a dejar reposando hora y media en un lugar tibio. Yo lo que hago es que caliento el horno como tres minutos y lo apago y en este horno tibio las dejo reposando para que, ¡boom! dupliquen su tamaño. Nenas, en este tiempo me he dado cuenta que mi voz españoleta no es sensual. Así que simplemente voy a volver a hacer esta. Ok, ya pasó hora y media, ya se hicieron más grandes mis bolitas. Estas quedaron más secas por tanta cocoa y colorante, esta sí quedó pedajosa. Ya dejé de hacer voz de Ryan Gosling porque solo me siento Ryan Gosling sensual si estoy viendo mi cara de Ryan Gosling, si no, no me siento sensual. Pero bueno, de cara a una de estas tenemos que hacer siete bolitas, dos de esas tienen que ser más grandes que las demás, ¿ok? O sea, aquí vamos a hacer siete bolitas, dos de ellas más grandes, aquí siete bolitas, dos de ellas más grandes y aquí siete bolitas, dos de ellas más grandes. Ok, ya tenemos nuestras bolitas, vamos a dar una bolita café, ¡ah, bebés! no sé cómo hacerlo. Si tienen un rodillo, pues usen un rodillo, no usen una botella de vodka, pero a veces la vida es dura y solo tienes una botella de vodka. Entonces, no haces rollito, tienes que hacer rollito. Esto tiene que quedar tan largo, tan largo como su molde, pero mi problema es que mi molde es demasiado largo, entonces, pues a mí me va a quedar medio federicón. Luego toman su bola negra y lo tienen que hacer igual súper largo. ¡Ay, bebés! Me choca tener que enseñarles a hacer algo que ni yo sé hacer. Ok, ahora vamos a envolver esto en esto. Muy bien. No tiene que quedar totalmente cubierto, ¿por qué? Miren, no sé, pero eso dijo la señora del tutorial. El que sí tiene que quedar totalmente cubierto es el blanco. Entonces, como estas son nuestras bolitas blancas, vamos a tomar nuestra bola blanca grande, digo, nuestras bolitas grandes, y ahora esto lo vamos a enrollar en eso, ¿ok? Ok, ahora esto lo enrollamos muy bien en el blanco. Nos tiene que quedar un pequeño salchichón. Vamos a dejar un rato nuestro salchichón, y eso tenemos que hacer con todas las bolitas, ¿ok? Aquí es cuando pueden empezar a arrepentirse y decir, sí, mira, mejor no quiero del pan de leopardo. Ok, ocho milenios después, terminé de hacer mis siete salchichones, ahí están, y ahí no acabo, bebés, no. Ahora hay que estirarlo para que quede del doble de tu bote de... no, ni siquiera sé cómo se llaman. ¿Refractario? ¿Se llaman refractario? Creo que se llama refractario. Entonces tiene que quedar del doble, y ya que quede del doble, hay que partirlo por la mitad y ya lo metemos. Y ahí todavía no... ¡Ah! Se me está saliendo lo negro. No, no. Me da mucha vergüenza fracasar frente a ustedes. Bueno, no tanta, ya con el tiempo... Ok, esto no debía pasar, pero voy a asumir que ya quedó la mitad, entonces lo voy a poner aquí adentro, pues este ya que, este también. Y hay que hacer lo mismo con los demás, solo que hay que tratar de que los demás no se interrumpan. Vamos a ir con el intento número 2. ¡Recen, bebés! Siento que todo esto es porque ustedes no rezan lo suficiente por mi éxito. Entonces ahora sí les voy a pedir que recen bastante. Cuando se empiece a asomar lo negro, la verdad es que ya lo voy a partir por mitad. No da más, amigos. Ya, así, a la mitad. Y lo ponen. ¡Ah, bebés! Todo va a quedar así. Ok, ya vamos a hacer esto. Vamos a alinearlos, ponen cosmos. Y este aquí. ¿Saben qué? Nueva regla no tiene que abarcar todo esto. Acabo yo de inventar esa regla, sí. Pero no importa. Ustedes háganme caso a mí porque es la única manera posible. Nueva regla número 2. Que queden de cualquier tamaño, bebés. Ya no importa nada. Los vamos a ir aquí acomodando. Como salchichillos. Y ¿saben qué? Si les falta espacio, no importa. Córtenle y acomodenlo en algún otro lado. ¿Por qué no? Miren, se ve que va a quedar chulo. Tal vez. Y este lo ponemos aquí. Y así con todos, bebés. Ok, así súper no tenía que quedar. Esto tenía que quedar todo cubierto. Así que lo voy a tener que pasar a uno más chiquito. O sea, si compran una vez esta cosa muy grande. Pues sepan. Que no les va a caber, ¿verdad? Quedó mucho mejor en uno más chiquito. Ahorita voy a dejar de reposar otra hora en un lugar tibio. Para que duplique su tamaño. Espero que sí duplique su tamaño. Ok, pasó una hora y esto duplicó su tamaño como me lo prometió el internet. Y ahora vamos a meterlo al horno a 350 grados Fahrenheit. Por eso dice que media hora. Yo ya no sé qué creerle, pero vamos a esperar media hora. Amigos, pasaron 30 minutos y esto se ve muy bien. La verdad es que me siento muy optimista. Siento que va a ser un win. Esto no es quemado. Esto es parte de lo negrito que no se alcanzó a cubrir. ¡Cállate, cielo! Estoy grabando. Se ve muy bien. Estoy muy orgullosa. Falta esperar a que se enfríe para ver si fue un win o fue un fail. Pero yo lo veo muy bien. Siento que va a ser un win. Llegó el momento. Esto se ve muy que hermoso. Espero que sí funcione. Siento que sí va a funcionar. Perdonen ustedes los sonidos de lluvia. Voy a usar hasta mi cuchillo bueno. ¿Sabes que eres pobre cuando tienes el cuchillo bueno? ¿Saben qué? Todavía está muy caliente. Voy a esperar un poco más. Me dijeron que esta primera rebanada no iba a quedar. ¡Bebé súper quedó! Ok, lo acomodé muy culero. ¿Sí? Sí, pudo haber quedado mejor. Ok, creo que sí fue un win. Creo que pudo haber sido mejor. Por ejemplo, a ver, les voy a decir qué hubiera hecho yo. Creo que no debí poner una sobre otra. Creo que debí como alternarlos más. Debía ser de diferentes tamaños. Y debió esto al menos tener como unas tres capas de bolitas. Pero de ahí afuera creo que quedó bien, bebés. Voy a decir que fue un win. Expectativa. Realidad. La verdad es que sí triunfé. Sí quedó súper bien. No les voy a mentir. No sabe muy rico. Está todo seco. Esa combinación de pan con cocoa. O sea, no es dulce, no es salado. La verdad es que a mí no me gustó. Me tomó creo que medio día. Siento que no vale la pena. Pero de que quedó bebé, súper quedó. ¡Entonces sí! Nenas, no les voy a mentir. No está bueno. Y el colorante va a hacer que caiga en verde durante tres días. Pero si son tan ardientes que insisten en hacerlo. Mándenme la foto de su pan ardiente a mi Twitter. Que es arroba Mayrewig. Muchas gracias a todos mis nenes y nenes ardientes que comparten mis videos que esta semana fueron... Kiara Gaon es una ardiente persona. Y Eric Muñoz es tan ardiente que me cuece el arroz. Y Eduardo Carvajal es súper ardiente. ¿Saben qué es lo que más me enciende de ustedes? Que se suscriban. Por favor, háganlo. Es muy ardiente. A todos ustedes los amo. O bueno, en el próximo video les digo quién se llevó el dron. Fue alguien ardiente. Fue alguien ardiente.